La construcción del parque urbano podría concluirse en enero del 2019, así lo informó José Guadalupe Tarcicio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad en el Estado, luego de su visita a la Universidad Politécnica de Guanajuato, Campus Cortazar, donde entregó obras con valor de 24.800.000 pesos. Aseguró que la obra va avanzando por lo que estiman que dicha fecha se concluyan las acciones y el parque pueda ser inaugurado. Estamos ya a alrededor de un mes la conclusión, va caminando, va el ritmo y pues ahora sí, el próximo diciembre, en un mes estaríamos ya concluyendo. El secretario José Guadalupe explicó que la obra se divide en tres proyectos y dos etapas que suman 145.200.000 pesos. Detalló que el parque tiene una inversión de 22.200.000 pesos con un avance del 70% y se estima concluye en diciembre de este año. El teatro se realiza en dos etapas, la primera con un costo de 70 millones de pesos, tiene un avance del 66% y concluirá en diciembre. La segunda, con valor de 45 millones de pesos, con un avance del 6% y se estima concluye en enero del 2019. Finalmente, el estacionamiento y andadores, con una inversión de 8 millones de pesos, tiene un avance del 80% y concluirá en este mes de noviembre.